Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Cocina de María. Hoy le vamos a preparar una deliciosa alita picante. Para la preparación vamos a utilizar libre y media de ala de pollo, debidamente lavada, lista para sazonar. Sazón casero, salsa china, media taza de vinagre, sazón en polvo completo, media cucharada de pimienta, media cucharada de orégano, un caldo de gallinas rojo, media cucharada de ajo. Vamos a empezar. Vamos a echarle el vinagre, la pimienta, el orégano, el ajo, el sazon completo, la salsa china. La salsa china le pueden poner a su gusto. El sazón casero también le pueden poner a su gusto. Ya lista y sazonada, la vamos a llevar a la estufa. A cocinar de 10, de 8 a 10 minutos. La vamos a poner al vinagre. Le vamos a echar un poco de agua. Yo aquí tengo una taza de agua. Le vamos a echar esta taza de agua. Vamos a prender la estufa. Ahora le vamos a echar el caldo de gallina. Lo vamos a tapar hasta que hierva. Ahí lo vamos a dejar de 8 a 10 minutos para después freír. Miren como está hirviendo el pollo. Miren que color queda y que consistente. Lo vamos a dejar seguir hirviendo. Vamos a preparar la salsa picante donde lo vamos a subir. Para los ingredientes de la salsa, vamos a utilizar una cucharada de mantequilla, una cebolla picada, salsa o tomate como le dicen, un tomate picado, salsa picante, cilantro picado o verdura, un caldo de gallina, una cucharada de maicena. Para la preparación vamos a prender la estufa. Vamos a echar la mantequilla, la cebolla, la cebolla, el tomate, el tomate, la salsa, la salsa, para que quede bien picante. Vamos a sofreír. Vamos a echarle el caldo de gallina. Yo tengo media taza de agua, le voy a echar la mitad. la maicena, la vamos a disolver en el ingrato de agua que queda. y se la vamos a echar. Vamos a seguir meneando hasta que pez. Ya que le echamos la maicena, miren como queda la taza. Le vamos a echar el cilantro. Ya que la salsa está lista, la vamos a apagar y conservar a un lado. El pollo ya está. Lo vamos a apagar y apartar a un lado. Vamos a poner el caldero para freír. ya que el aceite está caliente vamos a echar el pollo a frente. ya que el pollo está frito ahora vamos a vaciar la salsa. Tengo una taza. vamos Vamos Es un mejelalita en la salsa en la salsa picante. Ya están listas para comer. Bien.